Les voy a hablar hoy de las promesas que Dios hace al justo. Y me estaba fijando en mi Biblia al leerla regularmente que hay muchas promesas que son hechas a los justos. Y lo primero que quiero hacer es establecer quiénes son los justos. Y los justos no son solo personas que van a la iglesia. No son solo personas que saben un poquito de la Biblia o que hacen una oracióncita de vez en cuando. Los justos no son siquiera muy buenas personas quienes realmente tratan de seguir todas las reglas y reglamentos y toda la Biblia y leyes. La verdadera persona justa puede solo ser justa por fe en Jesucristo. ¡Qué asombrosa oportunidad tenemos! Y sabe que el diablo quiere que usted se sienta mal en cuanto a usted, constantemente. Y yo recuerdo por años y más años, por la forma en que me crié, yo tenía una grabacioncita que tocaba en mi mente. ¿Qué tengo de malo? ¿Qué hay malo en mí? ¿Qué anda mal en mí? A veces piensa eso que está mal en mí. Y sabe, miramos a otros y pensamos, ¿por qué no puedo comportarme como ellos? Dios, honestamente, ellos lo miran a usted y piensan, ¿por qué no soy como aquel? Y digo, el enemigo quiere que siempre tengamos un bajo sentir de que algo anda mal con uno. O, ¿qué tal con esta? Que no hacemos lo suficiente. Preguntamos, bueno, hicimos una encuesta en oficina y preguntamos ahí, díganos, cuando lleguen al cielo, ¿cuál será una de las primeras cosas que querrían preguntarle a Dios? O si pudieran hacer una pregunta ahora, mientras están en la tierra, y tener una respuesta de Dios, ¿qué querrían saber? Y ¿sabe qué fue lo que la mayoría dijo querrían saber cuando estoy haciendo lo suficiente? ¿Y sabe qué? La gente está extenuada de tratar de hacer lo que piensan, que Dios quiere que hagan, y de tratar de ser algún tipo de persona perfecta y ejemplo de todo en todo el tiempo. Y esa no es la forma que Dios quiere que vivamos. Él no quiere que usted ande mal. Él quiere que usted tenga justicia. Así que una de las primeras cosas que debemos aprender como creyentes, triste decirlo, pero no aprendemos, pero si usted está en un lugar donde le enseñan correctamente, no solo irá a la iglesia y escuchará reglas y reglamentos, o solamente doctrinas, etc. Usted no solo oirá de tomar la comunión y diferentes cosas como esa. Usted va a oír acerca de quién usted es en Cristo. Porque si usted nunca aprende, lo que eso imparte a usted, el tener a Cristo en su vida, no solo le da un boleto de salida del infierno y para el cielo, sino que usted se convierte en algo totalmente diferente. Si alguno está en Cristo, Él es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y no tenemos que esperar a entrar al cielo para tener una gran vida. Usted puede tener una gran vida aquí mismo, ahora mismo, aun mientras todas sus circunstancias no sean perfectas. Si usted siente bien en su interior, se siente bien en cuanto a usted en su interior, no porque lo haga todo perfecto, sino porque sabe que Dios ha prometido que si pone su fe en Jesús, que usted será visto como que está en rectitud con Él. Esto es probablemente más importante de lo que sabemos. Y he enseñado de la justicia por años y años. Y bueno, aún estudiando para esto de nuevo, y yo soy diligente en mi estudio. Mire, yo hice este mensaje varias semanas atrás, pero empecé a estudiarlo para compartírselos, repasando una y otra vez. Y fue el lunes y martes de la semana pasada. Y lo he repasado una y otra y otra vez. Y otra vez, cuando me subo aquí, quiero compartir algo con ustedes que va a traer cambios a su vida. Así que, aun en repasar esto una y otra vez, aun es increíble. Es asombroso que Jesús tomó nuestro pecado. Tomó todo el castigo que merecíamos. Y nos ha hecho libres de la penalidad que ya no tiene que pagar. Amén. Y la justicia. La justicia no viene a nosotros porque hagamos todo bien. Viene a nosotros porque sabemos que nunca podemos hacer suficiente cosas bien para merecer una relación con Dios. Así que recibimos su justicia por fe y lo creemos. Y luego, como sabemos quién somos, usted querrá pasar, no sentirá que tiene que hacerlo, querrá pasar el resto de su vida, cada día de su vida, tratando cada día de hacer la mayor cantidad de cosas buenas que pueda. no porque piensa que tiene que sacarle algo a Dios, sino por lo que Él ya ha hecho por usted. Usted siente compulsión de ser vivo. Y es tan simple cuando lo oímos. Pero yo estuve en la iglesia por años y años y años antes de oír algo así. Yo oía cosas como esto. Tú eres una pobre, miserable pecadora. Bueno, mire, pues sí pecamos. Y no cabe duda de ello. Y lo más probable, todos los días. Pero mi identidad, ¿quién soy? Está en Cristo. No soy pobre, miserable, malvada y desgraciada. Soy eso sin Dios. Pero si voy a aún ser eso con Dios, ¿cuál es el objetivo? Amén. Y no soy solo. Me pregunto si puede aún comenzar a imaginar, algunos de los que no tienen esta revelación aún, cómo le cambia su vida el no tener que estar enojado consigo todo el tiempo y no tener ese sentimiento de que algo está mal con usted y que quizás no lo logre y que debe tratar de hacer otra cosa, pues quizás si lee la Biblia más, si ora más, quizás si hace más buenas obras, entonces quizás usted se sentirá mejor acerca de sí. Y Dios nunca va a dejar que usted lo haga así porque eso es justicia propia. Y no es de Dios esa clase de justicia, sino justicia propia. Así que quiero enfatizar, quiero que este punto se enfatice unos minutos porque antes de entrar a las promesas hechas a los justos, usted tiene que saber qué significa el ser visto como una persona que es la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5.21. ¿Será que alguien necesita esto hoy? ¿Se quiere sentir un poquito mejor? Segunda de Corintios 5.21. Por causa nuestra, Él hizo a Cristo virtualmente, y significa realmente, el ser pecado. Quien no conoció pecado. Y para que en y a través de Él seamos dotados con, vistos como, que estamos en, y ejemplos de la justicia de Dios. Lo que debería ser aprobado y aceptable y en correcta relación con Él por su bondad. Y para ser honesta, usted puede tomar ese verso y estudiarlo por dos semanas. Y quizás, si fuera todo lo que miró por dos semanas y pensó en ello y lo meditó, quizás comience a entrarle, a profundizar. Jesús tomó su pecado porque Él es bueno, no porque usted sea bueno. Pero, Él llevó la penalidad, Él llevó el castigo, y Él le dio, le dio su justicia. Que Él ganó al nunca ser nada malo, y no podemos figurarlo matemáticamente en nuestra cabeza, pero la Biblia dice que si creemos eso, entonces Dios nos ve y Él nos ve como su propia justicia, porque Él nos ve a través de Cristo. Él nos ve. Él no nos ve a nosotros en nuestro viejo pecado. Él nos ve como nuevas criaturas. Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde? Interiormente. En nuestro espíritu. Usted, ese espíritu, tiene un alma, vive en un cuerpo. Así que tiene toda clase de asombrosamente maravillosas y buenas cosas en su interior. Ahora, aún tiene carne también, que contiene el principio del pecado en sí. Esta es la razón por la cual, al convertirse en un cristiano comprometido, a veces siente que está en una guerra todo el tiempo. A veces siente que tiene doble personalidad. Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo que no quiero hacer, lo hago siempre. Digo, yo puedo hacer súper planes de santidad acostada en la cama. Mire, hoy no voy a decir nada malo todo el día. Voy a ser tan sumisa y tan buena esposa. Y no voy a responder feo. Y voy a ser amable. No voy a chisposear de nadie. Es que yo, mire, soy tan buena hasta que bajo los pies al piso. Pero les digo algo. Si usted quiere hacer enojar al diablo, ¿cuántos quieren hacer enojar al diablo? Tome una decisión y estudie hasta que lo capte. Cómo vivir su vida de tal manera que cuando cometa errores, le diga a Dios rápido, tan pronto le dé convicción, lo siento, esta no es la forma que quiero vivir. Y entonces rehúse llevar la carga de culpa y condenación todo el día. Esa es una de las cosas más difíciles en el mundo de hacer. Y quiero que vean un cuadernito en que Dios me dio una pequeña idea creativa hace años atrás. Y lo usamos a veces cuando hago llamados al altar para lograr que la gente entienda a qué les sucede a ellos cuando nacen de nuevo. Así que me muestran el cuadernito, muchachos. Bueno, solo mírenlo. Esta es su vida. 2012, pecado, muerte. 2013, pecado, muerte. 2014, pecado, muerte. 2015, pecado, muerte. 2016, pecado, muerte. 2017, salvación. 2017, salvación. Pagado totalmente. Eso lo dice todo ahí, ¿verdad? Ahora, no les voy a decir que no fue difícil captarlo. Por eso tenemos que seguir oyéndolo, y oyéndolo, y oyéndolo. Y oyéndolo, yo probablemente lo he dicho posiblemente un millón de veces en mi vida. En mi propia vida privada. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Por su bondad y misericordia, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y mejor siempre diga en Cristo, porque usted de seguro no tenía eso por dentro. Bueno, y Pablo oró, y él era un hombre quien, digo, vean, él seguía la ley, él era un fariseo, él era altamente educado. De acuerdo a las normas del derecho, él hubiera sido un tipo excelente. Sin embargo, Pablo oró en Filipenses 3, que él fuera hallado y conocido estando en Cristo, no teniendo una justicia propia o suya, sino solo esa justicia que viene a través de nosotros por fe en Cristo. Vea, uno de los mayores problemas que tenemos es que tan pronto como hacemos algo bien, empezamos a pensar que estamos bien. Y luego empezamos a juzgar a todo el mundo que no está tan bien como nosotros. ¿No es asombroso que cuando uno es bueno en algo, qué fácil es sentirse irritado con personas que no son buenas en lo que uno es bueno? ¿Verdad? Una persona por allá entiende esto. Pero vea, Dios quiere que realicemos que todos tenemos faltas y debilidades y que si somos fuertes en un área es por gracia de Dios. Y veamos un par de escrituras, Romanos 3, 20. Pues ninguno será justificado libre de culpa y declarado justo a sus ojos por tratar de hacer las obras de la ley. Pues por la ley somos hechos conscientes del pecado y el reconocimiento del pecado nos guía al arrepentimiento, pero no proveer en medio para el pecado. Y vea, la ley no, la ley nunca provee un remedio por el pecado, pero la justicia de Dios ha sido claramente revelada. Aparte de la ley, aunque sí es confirmada por la ley y los escritos de los profetas. Y continúa y dice, y esta justicia viene solo a través de la fe en Cristo. No se ponga a creer solo así. Bueno, yo creo a Jesús y yo creo que yo iré al cielo cuando me muera. No, usted debe de creer todas las cosas que la Biblia dice acerca de usted. Y necesita activa y agresivamente creer que sus pecados son perdonados, que Dios le ama, que tiene un buen plan para su vida. Amén. Que usted ha sido hecho recto ante el que no tiene que vivir bajo culpa y condenación. Es la única forma, aun si fuera el cielo al morir. Si quiere disfrutar la jornada, tiene que creer todas estas otras cosas también. ¿Verdad? Bueno, vea. Una última escritura y vamos a entrar en estas promesas. Filipenses 2, 12. Esta es una escritura tan buena en la traducción amplificada. Ahora, pues, mis amados, este es Pablo escribiendo a los filipenses, la iglesia. Ahora, pues, mis amados, como siempre obedecen mis instrucciones con entusiasmo, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y vean esto, continúen obrando su salvación. Y él no dijo, continúen trabajando por su salvación. Él dijo, continúen obrando su salvación. O sea, cultímenla. Háganla tener su plano efecto. Activamente persigan madurez espiritual. Con asombro, inspiración y temblor, siendo serios y cautelosos y evaluando con crítica propia, a fin de evitar todo lo que pueda ofender a Dios o desacreditar el nombre de Cristo. Así que si yo les dijera en mis propias palabras que yo creo que el hombre justo es, bajo el nuevo pacto, esto es lo que diría. Son aquellos quienes saben que su justicia propia no es aceptable a Dios. Ellos han recibido la justicia de Dios por fe en Cristo y ahora ellos a diario viven su vida en comunión con Dios, deseando agradarle a Él en todas las cosas y operando con el Espíritu Santo constantemente hacia la madurez espiritual. Y esta es la cosa. Yo ya no me levanto cada día a tratar de hacerlo recto para que Dios me ame más. O que Él se agrade de mí. Yo sé que he sido hecha justa con Dios por la fe y ahora cada día de mi vida hago el esfuerzo y lucho en mi espíritu. Yo estoy obrando, trabajando con el Espíritu para ser la mejor versión de mí que yo posiblemente pueda ser. Y no lo hago para sacarle algo a Dios, yo lo hago porque no puedo evitarlo. Es quien soy. Yo le amo y quiero agradarle a Él, no porque quiera ganar su amor, sino porque ya lo tengo. Y por eso tengo realmente preocupación por personas quienes se dicen ser cristianos y no les importa nada cambiar. Yo tengo un problema con eso y hay solo dos cosas que pueden pasar. Puede que no sean realmente cristianos o que nunca hayan sido enseñados apropiadamente a entender la forma en que hay que ser en esto. Cuando uno nace de nuevo, todo lo que necesita para vivir una vida piadosa es descargado en su espíritu. Mire, ya lo tiene. Usted ya lo tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, la justicia de Dios, sabiduría. Y digo, podría seguir y seguir y seguir y seguir. Digo, usted lo tiene. Está embarazado, por decir así, en el espíritu con todo lo que Dios es. Ahora lo que resta es dar a luz. Y a veces es un poco doloroso. Sí, es un gran ejemplo este. Y podemos entender esto fácilmente. Y uno empieza, una mujer embarazada inicia. Todo es una semillita. Y uno la mira y no puede saber si está embarazada o no sabe embarazada. Está emocionada, ay, estoy tan embarazada. Y pesa tres libras y uno dice, no te ves embarazada. Y a veces he hecho esto en el pasado. He hecho planes de subir seis, siete mujeres embarazadas a la plataforma conmigo, volteadas de lado y todas en diferentes etapas del embarazo. Y vean, así mismo somos como creyentes. Estamos todos en diferentes etapas aquí. Algunos simplemente no llevan salvos tanto tiempo. Y vean, ustedes no se ven piadosos, no actúan piadosamente. Pero algo está pasando por dentro. Usted tiene un deseo. Y quizás de pronto alguien que ha nacido de nuevo, yo no sé, por tres, cuatro, cinco, diez años, digo, se les empieza a notar un poquito. Y podría pensar, mmm, usted es un poquito diferente al resto del mundo. Guau, usted realmente cambió. Bueno, si les da unos diez años más. Y quizás otros cinco, diez años, ya verá que prontito verá a esas personas y dice, oh, ay, se ven como caminan las mujeres embarazadas. Es así porque está lista para dar a luz en cualquier minuto. Amén. Así que algunos de ustedes están así hoy. Están, ay, vamos, necesito un empujón más bueno para que nazca el bebé. Y sabe, es lo que debemos hacer, Pablo dice, yo prosigo hacia lo que está adelante. Déjenme contarle algo. Ser victorioso como cristiano no es para un montón de pusilánimes. Y no es para alguien que piensa que todo lo que necesitan es un sermón de veinte minutos semanal. Digo, usted necesita la palabra y la necesita descargada en base regular. Y necesita que alguien le diga la verdad. Amén. Bueno, de todos modos. Les voy a ayudar a dar a luz hoy. Muy bien. Y cuando usted es esa clase de persona, sabe que eres en Cristo y está así cada día. Cada día está así. Dios, yo quiero agradarte. Dios, cámbiame. Dame convicción cuando yo, mire, yo amo la convicción. Y me alegra tanto. Ahora, cuando Dios me muestra que actúo mal o que no debí de haber dicho algo, yo no me siento condenada ya más. Actualmente no tomo como un gesto amoroso de Dios, de que Él me ama tanto que no me deja en mi lío ni me ignora. Usted no tiene que sentirse condenado cuando tiene convicción. Debe de estar gozoso. Y estaría mucho peor si Dios simplemente le dejara solo. Bueno, la primera promesa. Al justo es paz y gozo. Guau, paz y gozo. Romanos 14, 17 El reino de Dios no es un asunto de comer y beber lo que uno quiere. O Él quizás diga, el reino de Dios no es solo obtener lo que uno quiere. Sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Le prestamos mucha atención a lo que ocurre en nuestras circunstancias y no lo suficiente a lo que sucede en nuestro corazón. Amén. Yo di una pequeña exhortación hoy para los que tienen enojo, amargura, resentimiento y se notaba de la forma que todos reaccionaron, que le caía probablemente a todo el mundo. Bueno, les puedo decir la verdad en amor. Y no quiero siquiera orar por ustedes por una promoción en el trabajo. O por más dinero. O una casa más grande. O por salir en una cita con el hombre que anhela. Yo quiero orar primeramente para que ustedes puedan perdonar. Que se deshagan de lo que envenena su vida. Porque eso es mucho más importante que recibir lo que quiere. Y lo interesante es que si cooperamos con Dios en las cosas espirituales, lo otro de veras nos alcanza y sobrecoge. No hay que tratar de hacerlo. Dios nos persigue y nos lo da. Así que enfoquémonos en lo correcto. El reino de Dios es primeramente justicia. Saber quién es en Cristo. Luego, cuando ya sabe quién es en Cristo y está haciendo su mejor esfuerzo cada día de hacer lo correcto. Mire, yo fallo todos los días. Mi corazón es recto. Si su corazón es recto, usted no está poniendo excusas por su mal comportamiento. Lo odia. Odia lo que Dios odia. Odia el pecado. Y quiere con todo el corazón cambiar. Esa es una persona quien yo creo es la justicia de Dios en Cristo. Cuando uno es así, cuando tiene esa justicia, lo próximo que tiene es paz. Paz. No hay nada que le dé más paz que no tener que tener una conciencia culpable todo el tiempo. Y al tener esa paz, usted tiene gozo. Y yo creo que vienen en ese orden. Yo no pienso que puede tener gozo sin tener paz y no puedo que puede tener paz sin justicia. Así que necesitamos empezar sabiendo quiénes somos en Cristo. Y entonces tendremos paz y tendremos gozo. Olvide todas las cosas que piensa que quiere y empiece a aprender quién es en Cristo. Sí. La justicia nos guía a una cercana comunión con Dios. Oh, Dios mío. Cuando uno sabe que Dios no está enojado con uno que le ama, que Él le dé a usted en rectitud con Él, usted puede hablarle a Él acerca de todo. Usted le dejará entrar en cada área de su vida. Y ya no vive esa ridícula vida toda la semana para luego ir a la iglesia por 45 minutos domingo en la mañana y pensar que ya pagó su deuda y luego retrocede y hace las mismas cosas de nuevo. No, cuando uno sabe quién es en Cristo. Dios es que no vive en una cajita de domingo en la mañana en su vida. Él está en todo. Se mete en cómo se viste y lo que come y con quién la pasa. Y qué hace con su tiempo libre. Y qué ve en televisión. Y qué clase de películas ve. Y en qué gasta su dinero. Y vea, muchas personas no quieren a Dios interviniendo en lo suyo. Pues déjeme decirle algo, su plan es mejor que el suyo. Es tan asombroso el estar tan totalmente enamorados de Jesús, que uno no tenga ningún interés en pasar ni un día sin Él. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.